Bueno mis amigos, ¿cómo están? De nuevo saludándoles y para presentarles el día de hoy un video nuevo que bueno, lo grabé así sencillamente con la cámara de mi teléfono donde hoy me encontré unos amigos allá en el sector de lo que es de chaguites y bueno, la sorpresa es que me recibieron con unos deliciosos tamalitos de elote de maíz verde que son muy deliciosos y una buena, deliciosa tacita de café pero antes de todo, invitándole a que usted me apoye, se suscriba a este canal dele compartir, dele like, compártalo bastante con sus amigos y de mi parte agradecerles, pero los dejo con el video para que se diviertan se rían de todas las aventuras que nosotros vivimos cada día en esos lugares corte de chaleco por favor Bueno mis amigos, así que este día de hoy acá en el sector de los chaguites mire, disfrutando de unos deliciosos tamalitos de elote preparados por Azucena La compañera de hogar de este señor que está acá, mire, del cacique Lempira que está en puro está sin nada, sin nada mire mire como queda por ahí, y ya está mire, está fanada mire está fanada en el fogón, preparándolo y un delicioso caminito que por aquí lo tengo por donde está, pero por ahí está mire enfoquenme los ríos, agarren los ríos con la mano y lo pongan aquí en la... para que vean que estamos disfrutando de un delicioso cafecito por acá el día de hoy que calidad, sabroso va así con el mero Edwin también por acá miren al Edwin por acá hasta el Edwin está atorado con dos tamales en la boca que nivel papá mire Rigo delicioso va, lo que no los esperábamos hoy gracias Juliana, tan delicioso estos tamalitos Feliz Navidad Feliz Navidad y pronto año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad